Segunda parte de las presentaciones que se hicieron la semana pasada que estuve enfermo y no te pude platicar Si no has visto la primera parte por favor aquí te dejo la tarjetita para que lo vayas a ver una vez que termine este video Y ahora si vamos a ver que es esto que también se ha presentado en esta semana Suscríbete, dale like a este video por favor y regresamos después de la intro Y vamos a empezar hablando de un dispositivo bastante exótico, bastante padre Que lo veo y me recuerda mucho al Xiaomi Mix Alpha pero que tiene pues algunas diferencias Y se trata del primer dispositivo que llega con cámaras bajo la pantalla Y que además no tiene puertos ni botones Y estoy hablando del vivo Apex 2020 Vamos a ver que es lo que tiene este dispositivo para ofrecernos Y nada más quiero aclarar algo y es que desgraciadamente aún no sabemos si este dispositivo Verdaderamente vaya a salir al mercado ya que se trata de un concepto Pero que pues está muy interesante y que en verdad nos gustaría que llegara Vale y pues al tratarse de ser un concepto no tenemos como tal una ficha técnica Así que te voy a ir hablando de lo pues más atractivo de este dispositivo Y pues vamos a empezar precisamente con las cámaras bajo la pantalla Algo que ya te dejé la tarjetita por allá porque yo ya te había hablado de ello Y es que Xiaomi y Oppo querían ser pues de las pioneras en presentar estos dispositivos Pero pues algo que aún no se han atrevido a hacer Pues debido a que pues esta tecnología aún no está pues bien plasmada Seguramente ya están trabajando duro en ella Pero seguramente pues también no han encontrado la manera de lograrlo a un 100% Entonces este dispositivo se pretende que ya vendría con esta cámara bajo la pantalla Y ahora sí como te había dicho en el video de pues de Xiaomi y Oppo Pues ya prácticamente nos olvidaríamos de las cámaras frontales Nos olvidaríamos de los notch para empezar Los notch tipo gota, los agujeros en pantalla e incluso las cámaras retráctil Pero bueno eso no es todo y es que te decía que este dispositivo me recordaba al Xiaomi Mix Alpha Porque pues tiene esa pantalla súper curva así es Para ser específico 120 grados Lo cual pues nos hace ver un dispositivo sumamente atractivo Respecto a su cámara trasera hablamos de un sensor principal de 48 megapíxeles Que también se acompaña de un gimbal mecánico Que permitiría estabilizar la cámara para situaciones en movimiento A un nivel pues nunca antes visto Y por otro lado también tenemos un zoom óptico de 5 a 7.5 aumentos Lo cual pues también está demasiado bien En cuanto al procesador obviamente tendríamos al 875 el más potente del mercado Y además integraría un modem x55 para hacerlo compatible con redes 5G También tenemos 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno Y bueno y aparte como te podrás acordar te dije que este dispositivo no tenía puertos Entonces pues no hay manera de cargarlo así es Y me vas a decir ajá y ahora cómo le voy a hacer Pues bueno resulta que este dispositivo solamente lo vas a poder cargar con carga inalámbrica Algo que pues no sé si está del todo bien No sé si es una buena apuesta Pero hay algo que sí me agrada demasiado Y es que su carga inalámbrica tendría una potencia de 60 watts Algo que está demasiado bien Y que pues seguramente no nos haría extrañar ese cable Debido a la gran velocidad a la que cargaría este dispositivo Así que qué te parece este concepto Aún no tenemos precio ni fecha de presentación Ni absolutamente nada Pero está muy interesante Déjame tu opinión en los comentarios Y bueno seguimos hablando de China Pero ya no estamos hablando de vivo Porque ahora pasemos a hablar de Huawei Y no, no te voy a hablar del problema que tiene con los Estados Unidos Afortunadamente te voy a hablar de un dispositivo que ha presentado de gama baja Gama baja, baja Pero que sorprende por su gran pero gran batería Y es que para empezar tenemos una pantalla IPS LCD de 6.3 pulgadas Con el procesador Helio P35 Tenemos 4 GB de RAM Y 64 y 128 GB de almacenamiento interno Algo que se me hace que está muy bien Por ser un dispositivo de gama baja Además tenemos una super batería de 5000 mAh Algo que también está súper bien Y tenemos cámara frontal de 8 megapíxeles Y cámara trasera Una principal de 13 megapíxeles Y un sensor para profundidad de 2 megapíxeles Además llega con Android 10 Y MIUI 10 Tiene 4G Y Bluetooth 5.0 Este dispositivo estará disponible en China Por un precio de 999 yuanes Lo que son al cambio 2.800 pesos mexicanos Como ves una gama baja Pero pues por su batería me quedo Pero no solo ha presentado gama baja También ha presentado gama media Huawei Porque ha presentado el Huawei P40 Lite Así es Ya presentó el primer dispositivo de la familia P40 Y ha empezado por la más básica Que es el P40 Lite Y bueno este P40 Lite llega con una pantalla LCD de 6.4 pulgadas Con una resolución de 2310 x 1080 píxeles Es decir Full HD Plus Tenemos al procesador Kirin 810 6 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento interno Una cámara frontal de 16 megapíxeles Con apertura focal 2.0 Y tenemos 4 cámaras traseras La principal de 48 megapíxeles Apertura 1.8 Un gran angular de 8 megapíxeles Focal 2.4 Un sensor macro de 2 megapíxeles Focal 2.4 Y un sensor de profundidad 2 megapíxeles Focal 2.4 Casi casi igual Que el Redmi Note 8 Al cual ya le hicimos review Por cierto si no has visto la review del Redmi Note 8 Ahí está La voladora Y bueno además tenemos una batería de 4200 mAh Con una carga muy rápida 40W Bastante bien Obviamente no es la más rápida del mercado De 65W que tiene Oppo Pero 40W está demasiado bien para un gama media Y que tiene especificaciones bastante altitas Y bueno este dispositivo llega con Android 10 Y MIUI 10 Además tiene lector de huellas lateral USB C y Bluetooth 5.0 Ojo que estos dos dispositivos Por fin Llegan sin los servicios Bueno no porque al fin ni el UPy No pero llegaron otra vez sin los servicios de Google Y prácticamente Huawei ya Le dijo adiós a Google Así es Se nos hace muy difícil Sinceramente Que ya quiera otra vez Huawei Hacer una colaboración con Google En cuanto a sus servicios Pero será cosa de esperar A ver que pasa Porque por lo pronto parece ser Que no quiere nada con Google Y bueno El precio de este Huawei P40 Lite En Europa será de 299 euros Es decir 6200 pesos mexicanos Al cambio El cual se me hace un precio bastante atractivo Por las especificaciones que trae Y por último Terminemos hablando de Samsung La marca coreana Que ha decidido presentar al Galaxy M31 Un smartphone económico Con gran batería Y además 4 cámaras Así que vamos a ver todas sus especificaciones Y bueno Este dispositivo cuenta con una pantalla De 6.4 pulgadas Con resolución Full HD Plus Y 1080p Además tenemos al procesador Exynos 96 11 6 GB de RAM Y dos versiones Una de 64 y otra de 128 GB En cuanto a cámaras La principal llega de 64 megapíxeles Con una apertura focar 1.8 Está muy bien la resolución También tenemos 8 megapíxeles Para un sensor gran angular De apertura 2.2 5 megapíxeles Para fotografías macro De 2.2 de apertura Y 5 megapíxeles más Para profundidad Detectar los bordes Además la cámara frontal Es de 32 megapíxeles Con apertura focal 2.0 Y la batería que integra Vaya que está enorme Dime de verdad Parece dispositivo gaming En serio Está bien raro esto que hace Samsung La verdad 6.000 mAh Tú dime Se te hace poquito Es demasiado grande Esta batería Uff Ni siquiera los gama alta Traen esta batería Entonces Para que te vayas dando una idea Este dispositivo Te va a durar en serio La batería Al máximo Y bueno También integra Una carga rápida De 15 watts La cual Seguramente va a ser necesaria Para cargar esta enorme batería No es una carga Muy rápida 15 watts Pero se agradece Por lo menos No es 5 watts O 10 watts Y bueno Este dispositivo Ya trae Android 10 Y lector de huellas En la parte trasera En cuanto a los precios El modelo De 6 GB de RAM Y 64 GB De almacenamiento interno Queda en 14,999 rupias Es decir 3,982 pesos mexicanos Lo cual está demasiado bien Y la versión de 6 GB de RAM Y 128 GB de almacenamiento interno 15,999 rupias Lo cual son 4,248 pesos mexicanos Oye Precios demasiado accesibles Vaya que Samsung Lo hizo bien esta vez Con este Galaxy M31 Está Muy, muy bien En cuanto a calidad Precio Espero que te haya gustado Este video No se te olvide Suscribirte Por favor No se te olvide Porque recuerda Que si de tecnología Quieres estar pendiente TecnoMine La conecta A tu mente Nos vemos En un próximo video Comenta aquí abajo Cuál fue tu dispositivo favorito Y un saludo Y un saludo